Ejidatarios de la comunidad de Carrizalillo del municipio de Eduardo Neri mantienen bloqueadas las minas Los Filos y el Bermejal, zona que es explotada por la empresa canadiense transnacional Golcor. Los trabajos de extracción de oro, plata y zinc en la zona quedaron paralizados desde las primeras horas de lunes. Los ejidatarios exigen a la empresa el pago de 4.5 onzas de oro por hectárea de las 1.200 que están siendo explotadas. Julio Celso Piña, secretario de vigilancia del ejido de Carrizalillo, dijo que en la reunión que se tuvo con los representantes de Golcor, ellos propusieron el pago de 3.5 onzas por hectárea y que la renta de la tierra sea revisada cada 15 años. Planteamientos que los ejidatarios no aceptaron, por lo que las negociaciones se rompieron sin llegar a un acuerdo. Celso Piña, acerró que el contrato de arrendamiento de la tierra ya venció después de cinco años y ahora se pretende modificar el contrato de explotación para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la localidad de Carrizalillo. Ya se termina hoy, el día de ayer, el convenio que teníamos con la empresa durante cinco años. Ellos se presentaron como el 28 de febrero, hace ya un mes, pasado de mes, para presentarnos una propuesta de parte de la empresa, donde nos estaban ofreciendo rentarnos a 10 años pagándonos el 2.5 que nos han estado pagando en esos años anteriores. Lo cual la asamblea determinamos, la asamblea de ejidatarios determinamos que no es algo mejor para nosotros, porque la empresa así como pide sustentabilidad a un mayor plazo, pues también los ejidatarios eso queremos. Y lo que nos pagan, pues con todo, con la lucha que hemos hecho, pues hemos logrado un incremento, ¿verdad? Pero también de ahí ya suceden ya muchas cosas que también tenemos que revisar, lo que es la cuestión de salud, el medio ambiente. La propuesta de la empresa está en 3.5 por 10 años. Nosotros le decimos que le damos a un año, si quiere, le damos por 4 onzas a un año. Si quiere más años, que él entre a su producción, que nos dé los 3.5 y que nos dé 1.5 onzas por cada 100 mil hectáreas que ellos producen. Y lo cual ellos se han... Cada 100 mil onzas que producen, dame 1.5. O dame una propuesta que entremos a ese mecanismo para que... ¿Cuántos están produciendo ellos, según se van a usar? Este año producieron 333 mil onzas. ¿El año pasado? El año pasado. Julio Celso Piña aceleró que esta exigencia se planeó después de un análisis que hicieron sobre la venta del oro en el mercado por la capacidad anual de extracción de este metal, donde el año pasado la empresa recabó 333 mil onzas de oro de las tierras de Carrizalillo. El secretario de Vigilancia del ejido de Carrizalillo dio a conocer que esta explotación de la tierra ha generado una contaminación de los mantos acuíferos. Recalcó que, de acuerdo a unos estudios mandados a hacer a laboratorios certificados en Italia, el agua presenta altos porcentajes de arsénico, lo que ha originado enfermedades, partos prematuros y muertes de animales en la localidad. Celso Piña añadió que van a hacer estudios de sangre a 100 personas de la localidad para verificar si presentan alguna afectación por tomar agua contaminada. Ahorita la empresa para compensar eso hizo unos pozos de agua, de los cuales le hemos estado pidiendo desde hace ya dos años los resultados de los estudios, de cuál es la calidad de esa agua. Y no nos los han dado, así que por nuestra cuenta mandamos a hacer los estudios a Europa ante un laboratorio certificado. ¿A qué país? Europa. ¿Pero en qué país? Italia. Italia. Sí. En el cual resultó que el agua contiene, está por encima, contiene arsénico, tiene 20 partes por millón, lo cual la norma lo dice que sea 1.5, creo 1, 0.5, 0.10, algo así. Y ahí esta agua tiene 20 partes por millón, así que está por encima, un 200% arriba de lo que es inexacto. Y lo cual ahorita la gente, después de hace como un año, que la empresa empezó a hacer el bombeo, la está utilizando para tomar, para bañarse, lavarse la ropa, y utilizarlo en la casa, los seres domésticos. ¿Qué quieren? ¿Quieren minería o no quieren minería? Les decimos, queremos minería, pero queremos que nos pagues y que si hay un problema de salud, te hagas cargo. Exigieron a la empresa minera Gold Corp que si provocó problemas al medio ambiente y de salud, lo solucione para evitar padecimientos mayores. Advirtieron que en caso de que la transnacional no muestre una mayor disposición a la negociación, exigirán que inicie el programa de cierre de minas, tal como lo establecen las leyes mexicanas para reducir los daños ambientales y a la salud que ya ha ocasionado la operación minera en la zona.